Hola que tal como estan buenas tardes buenas noches gusto saludarles en esta oportunidad estamos por acá en el parque del municipio de san miguel usfantan en esta oportunidad vamos a hacer una entrevista a personas que encontramos en la calle estamos con un clima muy tenso muy friolento y vamos a preguntarles la siguiente pregunta vamos a decirles que nos mencione tres nombres de sus artistas favoritos y que nos mencionen tres textos bíblicos vamos a ver a que encontramos por acá acompáñenos en esta oportunidad personas que precisamente están en este lugar el día de hoy por acá en el lugar en el área pues donde donde se venden lo que es pollo y chucco de gringas en esta oportunidad nos dirigimos nos dirigimos específicamente a ahí donde están los tuqueros en esta oportunidad para preguntarles las tres preguntas que precisamente vamos a realizar el día de hoy con cada uno de ustedes bueno pues por acá el amigo por aquí viendo pollito con papas ahí para donde ustedes ahí por ahí que quieran disfrutar de pollito con papas en el almuerzo el día de hoy saludito para todos los que nos van a visualizar a través de nuestra página de fanpage en esta oportunidad pues si se anima de ganar sus 20 quetzales o no se anima de 20 quetzales por momento no bueno continuamos la entrevista mi estimado como está mucho gusto buenas tardes eh diame cual es nombre Pedro Pedro miren amigo Pedro yo le doy 20 quetzales pero usted me dice lo siguiente mencioneme tres cuales son sus tres artistas favoritos artistas favoritos que hacen música de Ariyang de Ariyang y que más Luis y Yandel de Kikles Enrique Iglesias ahora mire yo lo dijiste que sales pero si me dice tres textos bíblicos pero con versículos pero con versículos pero con versículos tres los bíblicos yo necesitaba pero con versículos pero con versículos ¿ah? no no seguimos de por acá seguimos nosotros por aquí gracias muchas gracias bueno por aquí seleccionamos contenido en esta oportunidad queremos seguirlos en esta prueba yo sé que aquí nos encontramos con este hermano ¿cómo se llama hermano? no hermano ya se olvidó jeffrey bueno jeffrey mencióneme tres artistas favoritos tres artistas favoritos cristianos no sé tres artistas favoritos Julio Melgar ajá Jesús Adrián Romero ajá rescato rescato ahora dígame tres textos bíblicos así tres textos bíblicos jesús lloró san juan 1135 no matarás éxodo 25 y dará luz a un hijo y llamarás por nombre de jesús porque él sabrá todo el poder y se acabó un momento eso muchas gracias hermano Dios le bendiga ahí de parte de la zapata gracias bueno pues nosotros sigo por acá eh estuviendo con nuestra gente por acá en el canal estos 20 que sale así sencillo mira pues yo te voy a hacer tres preguntas solo decime tus tres artistas favoritos del viaje ¿cuál es tu primer artista favorito? ¿qué canción te gusta escuchar? ¿qué música la que te gusta escuchar? ¿qué haces? Pablo Landra ¿Pablo Landra? ¿segundo? Calibre 50 Calibre 50 ¿qué más? corrido ahora Isla si me hiciste tres versículos bíblicos con eh con cita bíblica te doy los 20 que sale tres versículos bíblicos tres versículos bíblicos tres versículos bíblicos así así Ramírez tres versículos bíblicos a ver we nos sentimos colocho nosotros sentimos por acá el día de hoy para ganarse estos 20 que sale miren 20 que sale ya salgo para comprar en esta oportunidad el día de hoy vamos por acá por mi colocho por acá vos colocho ¿cómo estás? buenas noches mira el día de hoy decime tu mira te doy 20 que sale así sencillo facilito si me hiciste tres artistas favoritos y tres textos bíblicos con su heritación bíblica ¿tu primer artista favorito es? Alexur ¿Alexur de segundo? ¿Redimida de segundo? Funky y ahora los textos bíblicos su primer texto bíblico así sencillo no me sé ninguno bueno pues nosotros seguimos a la fe al día de hoy realizando contenido y por acá tenemos nuestros amigos mi amigo hoy le quiero regalar así a usted los 20 que sale le quiero regalar a usted los 20 que sale solo con que me diga tres artículos favoritos y tres versículos bíblicos así sencillo rapido con citación bíblica y se le doy los 20 que sale decime tus tres artistas favoritos y los tres versículos bíblicos no vos te quieres animar te quieres llevar un 20 que sale decime tus tres artistas favoritos y tres versículos bíblicos te quieres ir y te quieres ir y te quieres ir la palabra para acá vamos a ver ahí está ahí está ahí está no eso también se le doy pero seguimos por acá no lo que le van a decir no no es que me trajiste de acá de Guatemala es así ellos como no tienen la maña de la costumbre de poder ver esto es como que como que les atemoriza y no es que les atemoriza lo que les causa medio a las cámaras únicamente estamos en el día martes hoy acá en el parque en esta oportunidad con cada uno de ustedes bueno pues acá está nuestro compadre, nuestro amigo el día de hoy acá en Gospanta, Lázaro te querés ganar 20 que salen ustedes, algunos de ustedes dos se quieren ganar 20 que salen Lázaro yo sé que te los vas a llevar bueno aquí nos encontramos con Lázaro, Lázaro decime tres artistas favoritos tres que? artistas favoritos artistas de la música que te gusta escuchar Julio Melgar, Julio Melgar dice otro Julio Elías Julio Elías dice Israel Camel Israel Camel, tres artistas favoritos Alex Zurdo Redimidos y Fungi vamos a ver pe, ahora decime tres versículos bíblicos con su cita bíblica según de Corintios según de Corintios según de Corintios 5 y 17 que dice? si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el segundo en Génesis 1-1 que dice? en el primero Dios creó el cielo y la tierra la tierra estaba desordenada y Dios nos hizo en orden en tres, enero, en último lo otro es que Apocalipsis 3-20 dice eh, aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre a la puerta su corazón entraré con él y cenaré con él eso, felicidades agarró la gente que sale el día de hoy en esta oportunidad haz un buen aguito para un almuerzo dispersa el día de hoy no es cuando...? jajaja jajaja jajaja